Hola, hola mis hermosuras. El día de hoy a petición de ustedes, ya que siempre me están pidiendo las recetas de las ensaladas que les comparto por otras redes sociales, decidí grabarles esta, que es una ensalada oriental, yo la estoy acompañando con pechuga de pollo. Así es como se mira, así que manos a la obra. Lo primero que aquí estoy utilizando es kale o esta mezcla como de lechugas que venden en Costco, espinacas y repollo finamente morado. Aproximadamente tres tazas de cada de la lechuga, tres tazas de espinaca, un cuarto de taza de cebollín, un cuarto de taza de cilantro, media taza de repollo y también le puse mandarina. Aquí después la partí en dos. También cacahuate, cacahuate tostado, lo vamos a aplicar y semillitas de ajonjolí blanco. Después de esto vamos a preparar el aderezo que también es súper fácil. Aquí le estoy dando como que una mezclada, pero ustedes se pueden esperar a cuando le apliquen el aderezo. Lo pueden aderezar completamente o en porciones. Para esto voy a necesitar tres cucharadas de crema de cacahuate. Les voy a estar dejando todo en la cajita de descripción por si es que estoy hablando muy rápido. Ya que aplicamos la crema de cacahuate, aquí le voy a poner un cuarto de taza de vinagre de arroz. Todo esto yo lo encontré en Walmart. Le voy a exprimir un limón completito, un limón verde. También le voy a aplicar un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen. Este es aceite de ajonjolí y aquí van a ser dos cucharadas aproximadamente. Lo siguiente que voy a aplicar es una cucharada de miel de abeja. Yo estoy utilizando miel orgánica de abeja, solamente una cucharada. También le vamos a poner salsa soya o aminos. De estas van a ser tres cucharadas. Rallé un poquitito de jengibre, muy poquito porque luego si no queda como enchiloso. Y vamos a exprimirle dos ajos o finamente picados y también sal. A pesar de los aminos que le aplicamos, es necesario ponerle un poquito de sal. Así es la textura que queda, quiero que ustedes la estén viendo. Es delicioso, está exquisito. Aquí ya lo voy a servir en el plato. Ya como les comento, ustedes pueden ponerle la pechuga y mezclarla o servirlo por separado y queda delicioso. Platíquenme si la hacen, es súper fácil y rápida y verán que les va a encantar a toda su familia. Besito, gracias por ver.